Hola, tengo dos minutos para decirles. En verdad, estuve ahí cuando empezamos a rascar por la parte arriba del colegio de examen. Encontramos una vocecita de una niña, le pedimos cómo se llamaba y la niña nos respondió, Sofía. Es verdad, hay una niña ahí de nombre Sofía, yo y otros brigadistas, estábamos ahí alrededor de ocho, vino un marino que con su radio y un escáner detectó el calor y nos dijo, sí, aquí hay vida. Empezamos a golpear, la niña nos respondió y le preguntamos, si estás viva, golpea dos veces, golpeó las dos veces. Le preguntamos, si estás con más personas, golpea por cada una de esas personas y nos golpeó tres veces. Entonces, con un micrófono especial, un especialista, un topo, le preguntó si estaba con alguien más y se escuchó que estaba con tres personas y que estaba debajo de una mesa. Hablé con la maestra, la dueña de esa casa, que es la maestra Mónica, y nos dijo que sí, en efecto hay una mesa de granito con polines de metal, que era la mesa principal y que posiblemente los niños o los adolescentes habían corrido hacia su casa para salvarse o por algo llegaron ahí. El chiste es que no solamente hay esas cinco personas, no solamente está el nombre de Frida Sofía, sino también hay otras personas, aparentemente cinco o cuatro, por lo que escuchamos con el sonar, con el infrarrojo, que están en el primer piso. Hoy, el 21 de septiembre, nos han sacado a las 5 de la tarde, cuando hemos estado 36 horas, la marina nos retiró. Tuvimos una entrevista con medios que no ha salido en televisión diciendo, si existe una niña llamada Sofía, estábamos ahí, ocho personas, inclusive un capitán de la marina que tuvo comunicación con el almirante y el almirante no se dejó llevar por dudas, supo de su existencia. Aparentemente hicieron una mala maniobra que colapsó la manera en como iban a rescatarla, pero al colapsarla se perdió la posibilidad de rescatarla, por eso la está desapareciendo. Muy trucha, que esto no va a pasar en otros lugares, que la marina no va a desplazar a los topos y a los civiles, y por favor, difundan esta información. Gracias.